Muy buenos días, ¿cómo les va? Ya día jueves, qué frío anoche nuevamente. Claro, luego de la nevada en la parte de las altas cumbres, que hasta hace unas horas todavía permanecía cerrado el camino por acumulación de nieve y hielo, y acá repercutió obviamente con este frío. Ya estaba pronosticado el frío, a tal punto de que estamos viendo en algunas imágenes, en algunos barrios de la cumbre, cero grado, hielo nuevamente. ¿Qué pasará con las plantas, con los frutales que ya estaban florecidos? Tal vez usted, que sabe más que yo, seguramente se pueden ir a helar las plantas o no le pasará nada, no le faltará la planta. Bueno, lo que resultó que, bueno, muchos decían, ¿es nieve? No, fue la helada, esta mañana temprano, en diferentes partes de la cumbre y seguramente en la zona norte de Punita. Pero bueno, va a ir aumentando la temperatura y vamos a tener días hermosos en los próximos días, se los aseguro. Así que, a disfrutarlo. Y yo creo que el frío ya va a ir, bueno, no va a ser tanto como estos días pasados y vamos a ir próximos al inicio de la primavera, así que las temperaturas van a ir acomodándose a estos tiempos. Vamos a empezar este programa que va a ser el último, con emisión de notas políticas, porque hoy justamente están cerrando los diferentes partidos políticos sus campañas para las PASO, para el próximo domingo. Así que hoy, justamente, con mucho contenido político. Por ejemplo, ya vamos a comenzar una nota realizada ayer, pasado el mediodía, con el intendente Pablo Alicio, de la cumbre. Porque justamente en la primera parte de la entrevista hablábamos sobre las obras públicas en ejecución. Así que, bueno, compartimos este material. La verdad que sí, venimos bastante bien con el avance de la obra. Ya hemos adoquinado algunas cuadras de la calle 24 de Septiembre, de la calle 10 Vélez, y estamos, bueno, a la espera del segundo desembolso, que ya hemos presentado la rendición y seguramente nos van a enviar muy pronto para poder seguir avanzando en las arterias que queremos intervenir, ¿no? Como calle Dorrego, calle Roque San Peña. Estamos trabajando también con el cordón serrano en la calle Pueblo Redondo. Y, bueno, nos queda también la intervención de algunos badenes en la zona de Cruz Chica. ¿Ese segundo desembolso cuándo llegaría? ¿Es fundamental que ya llegue o todavía están...? No, estamos a la espera ya de que llegue porque hemos hecho la rendición, hemos presentado los papeles, hemos hecho algunas correcciones que nos han pedido. Y, bueno, está todo el control que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para poder ya enviar la segunda parte de dinero y que podamos seguir avanzando, ¿no? Claro. Bueno, ¿entonces va a haber un parate en la obra hasta que llegue ese desembolso? No, estamos, seguimos, continuamos trabajando. Estás bien, vas a ver que las cuadrillas están desarrollando todavía las tareas, las arterias que estamos interviniendo ya. Así que, bueno, esperamos darle una continuidad, que se siga moviendo, que podamos seguir teniendo un movimiento de trabajo, como bien decías, de tantas familias de la cumbre, que es importante también. Ya hablaremos con Nora Beck, pero tenemos la información que se va a hacer el, yo siempre le digo, Festival Infantil de Folclore, ahora en la categoría solamente de prejuvenil. Sí, 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 vamos, queremos por lo menos hacer algo este año, para que el año que viene, que va a ser el festejo de los 60 años del festival tan importante, podamos hacerlo ya con todo lo que queremos, ¿no? Vamos a hacer un muy buen evento. Este año también se nos mete en medio la fecha de las elecciones generales, que va a ser el 14 de noviembre, así que vamos a tener que hacer una modificación seguramente de la fecha, que Nora, como presidenta, va a comunicar cuando ya tengamos todo decidido. Seguramente se va a pasar una semana antes. Sí, una semana antes. No, una semana antes estamos viendo. Bien. Pablo, bueno, hemos tenido la presencia en nuestro estudio de uno de los organizadores del desafío de Pintos, ya está confirmadísimo, el 10 de octubre, una fecha multitudinaria de Montapay, con todos los cuidados que tenemos que tener, porque va a haber en la cumbre y en toda la zona mucha gente, ¿no? Sí, seguramente que sí. Estamos esperando que podamos volver a la normalidad a este tipo de eventos, sabemos la importancia que tiene el desafío de Río Pinto para nuestra localidad, el movimiento que genera, no solamente en la cumbre, sino en toda la región. Ese fin de semana vamos a tener no solamente el evento de Río Pinto, sino hay eventos por la zona también. Así que, bueno, esperamos que se pueda llevar adelante con el cumplimiento de todos los protocolos. Sabemos la excelencia de la organización que siempre ha tenido el Club Amigos del Deporte. Y, bueno, ya estamos en conversaciones previas también con los ministerios que siempre intervienen y colaboran con el desafío para poder llevarlo adelante, ¿no? Claro. Esto va a tener que llevar, digamos, para que sea todo un éxito, todo con cuidado, la colaboración de todos, ¿no? El Estado, la organización, la gente, porque, repito, ¿no? Me encanta el evento, pero va a haber mucha gente y esperemos que no sea motivo de contagio, ¿no? Sí, es un poco el cuidado de cada uno de nosotros, de la localidad, y también de todos los que lleguen, sabiendo que, bueno, nos hemos cuidado durante tanto tiempo. Vamos a hacer un pedido seguramente al Ministerio de Salud, si se puede incorporar una carpa de testeo para los días del evento, más allá de lo que siempre le pedimos, que es el helicóptero sanitario, la ayuda con la policía a la provincia, y vamos a llevar también una carpeta al Ministerio de Turismo de Nación para ver si pueden colaborar con el evento. Bien, así emitíamos esta parte de la entrevista con el Intendente Alicio. Ahora, en esta otra segunda, nos habla sobre la parte política, esta previa, estas campañas, justamente, que hoy están terminando, y el apoyo de Pablo Alicio para la lista del Senador Carlos Casario. Bueno, estamos en los días previos, haciendo todas las averiguaciones, esperando, porque también hay muchos comerciantes que nos preguntan cómo va a ser el trabajo del día domingo. No se pueden expender bebidas alcohólicas desde el sábado a las 20 horas, hasta 3 horas después del comicio. Bueno, el trabajo lo pueden desarrollar normalmente el día domingo, los comercios, sobre todo gastronómicos, que eran quienes nos consultaban. Y bueno, a la expectativa de cómo se va a desarrollar el acto, como siempre, celebrando que podamos votar una vez más, que siga habiendo democracia. Sabemos que las elecciones en el último tiempo, en los últimos años, la experiencia que hemos tenido nos han demostrado que cada una es distinta, que hoy el elector vota no solamente a un partido político, sino también a una persona. Eso se ha ido modificando, cada elección ha sido distinta, lo hemos visto en las elecciones legislativas, donde tenemos un partido como Juntos por el Cambio, que se ha fortalecido en los últimos años en Córdoba, que es muy fuerte en ese terreno. Hacemos por Córdoba, hoy con el apoyo del gobierno provincial, y bueno, el Frente de Todos, tratando de acompañar la gestión del presidente de la nación. Bien, lo hemos visto, Pablo, participar activamente, dar su apoyo a la candidatura del senador Caserio. De hecho, que anoche, esto estamos grabando un día miércoles, anoche fue como un acto de cierre en la ciudad de la falda, donde estuvo participando el intendente de Capilla de Montes, entre otros, ¿no? ¿San Esteban también? ¿Santa María de Munizá? Viale Macé, el de Valle de Hermoso, las presidentas comunales de las Comunales Sur, Mayusumac, Costa Blanca, todo, acompañando al senador nacional, Carlos Caserio, porque entendemos que siempre ha sido el que nos ha acompañado en las diferentes gestiones, ¿no? Más allá de los colores partidarios, que puede haber en una elección, todos saben que Carlos Caserio ha acompañado a los intendentes y a la región de Punilla, que pueda progresar. Acá uno con alguna obra, con algún recurso, como camiones, como máquinas, para que, bueno, nuestra región se pueda desarrollar durante todos estos años, ¿no? Vos lo tenés, trabaja hace muchísimos años en la prensa, en nuestra localidad y en la región, y tener los archivos de saber quién ha sido el dirigente que siempre ha acompañado a esta región, más allá de lo que pueda, del sentimiento que pueda tener cada vecino por su color partidario, ¿no? Hay una realidad, que es que quien nos acompaña en cada gestión y nos sigue acompañando es el senador nacional, Carlos Caserio, y después, bueno, pedimos nuestro voto para que lo acompañen por esa razón, ¿no? Tenemos muchos proyectos presentados que nos están acompañando en cada gestión para que los podamos llevar adelante, para que los podamos sacar del gobierno nacional y creo que, bueno, eso es muy importante. Intendente, hemos visto un spot publicitario suyo donde argumenta que hay más de 200 millones de pesos en gestiones de obras para la cumbre, eso sería importantísimo que salga todo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Estamos con muchas ilusiones de que pueda salir. Cuando decimos más de 200 millones de pesos, muchos se preguntarán de qué son cada proyecto. Tenemos presentados más de 150 millones de pesos de las 30 viviendas que ya hemos firmado. La remodelación de la terminal, una nueva perforación de agua, la remodelación y refacción de los edificios históricos. Estamos a punto de presentar también para la concreción del polideportivo que supimos pedir allá y nos prometió el gobernador Schiaretti y lamentablemente no llegó. ¿Por qué no se dio eso nunca, Alicia? Porque nunca avanzó, lamentablemente, la provincia en eso. No es un reproche, pero bueno, habrá tenido algunas otras prioridades y esperamos que se pueda dar o de provincia o de nación, pero que nuestros vecinos puedan tener este polideportivo que esperamos que sea un espacio para que todos nuestros jóvenes puedan practicar deporte, que es tan importante también. Hay un excelente trabajo del área de deportes en nuestra localidad, de la mano de Facundo y bueno, queremos seguir progresando también en esas actividades. Se lo pregunto porque también está relacionado con esto. El juez pasado en el Consejo Deliberante se aprobó por mayoría este pedido suyo al Consejo la autorización para la compra en forma directa de un móvil para ser usada como ambulancia de terapia intensiva por 8.800.000 pesos una Mercedes Benz en Sprinter. Los concejales de la oposición argumentaban que no fueron presentados en el Consejo los tres presupuestos que usted supuestamente había solicitado. Hemos presentado los presupuestos, lo pueden venir a ver en cualquier momento acá, pueden buscar presupuestos de ellos para saber cuál es el monto de una ambulancia. El pedido que hicimos fue fundamentalmente porque necesitamos trabar, congelar el precio ya que esto aumenta día a día y si no lo congelábamos con una entrega nosotros seguramente iba a seguir aumentando y si no iba a ser imposible poder seguir actualizando el precio de la ambulancia. Claro, ese presupuesto que usted dice que es el mejor es de la provincia de Buenos Aires ¿supera a los otros presupuestos? Sí, sí, sí. Sí, teníamos dos presupuestos más de dos empresas más que no recuerdo el nombre una de Córdoba y otra también eran dos de Córdoba y una de Buenos Aires. Bien, eso lo va a hacer los próximos días ya. Sí, estamos esperando que nos lleguen los fondos hemos pedido una actualización porque de cinco o seis meses atrás a este tiempo nos aumentó el precio de la ambulancia y a nosotros por supuesto que siempre se nos dificulta poder poner un poco más de plata encima también tenemos el presupuesto presentado de la mini pala como te había dicho en su momento que es lo otro que queremos adquirir con estos fondos así que bueno estamos a la espera de que llegue todo. Intendente muchas gracias por recibirnos en su oficina esperemos que sea con total normalidad este paso del próximo domingo que la gente vaya a votar porque esto es democracia y que sea todo con éxito con el cuidado que tiene que ser porque cada colegio tiene su protocolo por supuesto por supuesto que sí como bien decía al principio tenemos que celebrar la democracia cada uno con su partido político llevando sus propuestas de nuestra parte la nuestra pedir el apoyo del compañero Carlos Caserio a Martín Gil como intendente estamos hoy en la vereda del frente de Hacemos por Córdoba que siempre hemos trabajado junto a ellos sin ninguna diferencia solo la de un peronismo que queremos que se una al peronismo nacional y que de una vez por todas que este país se pueda poner de pie ¿Qué pasa con los pasos intendentes? Tenemos las elecciones generales estas elecciones pasos son simplemente una interna que en este momento la tiene solamente juntos por el cambio nosotros vamos a seguir y continuar trabajando para que las elecciones generales podamos tener ya definitivamente candidatos a diputados y a senadores que puedan ser electos para que acompañen en la gestión al presidente y que estos dos proyectos que siempre decimos que hay de país tanto el del presidente Alberto Fernández como el de Juntos por el Cambio a través de Macri que hubo en su momento no vuelva no vuelva a aparecer no queremos volver al pasado Gracias a Pablo No, gracias a vos Sergio En el próximo bloque tendremos una entrevista también política y mostrando obras pero del referente de Hacemos por Córdoba Matías Montoto de Huerta Grande compartimos la primera pausa Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos los cordobeses estamos en situación de incendios extremos Tomá conciencia urgente no quemes basura y restos de poda no tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo bosques o zonas arboladas Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa si es posible mojada Si estás en situación de riesgo seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo Pedí asistencia llamando a la policía al 101 a bomberos al 100 o al 0800 888 38346 En la Cumbre Sport ofrecemos las mejores marcas para el deporte Adidas New Balance Knight Montagne Salomon Skitchers Topper Fila Homa Pony Penalty Olímpicus Encuentre nuestro local de calle Carafa la Cumbre camperas deportivas y de abrigo calzas buzos joggings y reveras y todos los accesorios deportivos Trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés La Cumbre Sport solo primeras marcas Carnicerías El Rafa Carnes de primera calidad Especialidades de la casa Chorizo de cerdo con queso y morrón Lengua a la vinagreta hamburguesas de pollo y carne Además almacén y bebidas Carnicerías El Rafa en sus dos direcciones de la Cumbre Rivadavia 311 y Avenida San Martín Esquina Meguino Residencia Santa Ana es un hogar para adultos mayores ubicado en la ciudad de Cruz del Eje pensada para que cada integrante se sienta como en casa en un ambiente cálido y familiar En Santa Ana creamos espacios temáticos para favorecer el bienestar físico y mental y estimular la salud cognitiva y la autoestima Contamos con contención y asistencia personalizada permanente emergencias emergencias y urgencias 24 horas atención seguimiento médico y monitoreos generales de salud en todas las especialidades espacios de esparcimiento y entretenimiento servicios de cuidado personal planes alimentarios personalizados y otros talleres recreativos Residencia Santa Ana Alcina 142 Cruz del Eje Córdoba Argentina Contáctate por WhatsApp al 351 518 4128 Compre en la cumbre Sigue los sorteos Cada 15 días sorteamos órdenes de compra por mil pesos Hacé tu compra en los comercios adheridos Hoy más que nunca comprando en la cumbre ganamos todos Centro Comercial Industrial y Turismo la cumbre La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara Sí, este es otro logro, la verdad que muy satisfactorio poder cumplir con las necesidades que tenía y que sigue teniendo la comunidad de Capilla del Monte. Sabemos que nos queda un camino largo, mucho por hacer, pero lo importante es que estamos en marcha y día a día ustedes pueden ser testigos de que vamos dándole curso a las acciones y a los programas que van trabajando para solucionar las problemáticas del pueblo. Esto es muy activo, nosotros tenemos un sistema de escucha activa constante en los barrios, con las instituciones, con todo tipo de organizaciones y nos permite comprender las problemáticas y las necesidades de la sociedad y trabajar en función de resolver esos problemas. El municipio de la Cumbre ha dispuesto la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021 de su plan de facilidades de pago para toda deuda vencida al 31 de diciembre de 2020, correspondiente a tasas, derechos, contribuciones y demás obligaciones impuestas en las ordenanzas tributaria e impositiva, inclusive las contribuciones por mejoras derivadas del gas, establecido por las ordenanzas 4019 y 1219. Acercate a las oficinas de nuestro municipio. Regularizar tu deuda ahora es mucho más fácil. Municipio de la Cumbre. Hacer juntos.